Sí, vamos 120 segundos La mano arriba A ver, te la mano arriba 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Escúchame mi bien como te rapeo Acá estamos practicando en el torneo Te voy a violar, quiero un chimo feo Y en tu generación van a ver todo este video Hola, amiga, esa es la cámara Me dice feo con esa cara Parala, parala Este loco nuevamente siempre te dice la llalala Quiero llalala, pero en esto que se parala Cuando te graba la cámara En esto te dejo Samay Este que me habla de mi cara Sin competencia de fealdad Víctor, tú ahí me ganas Tú ahí me ganas, tú ahí me ganas Tu apariencia la engaña Paso por paso Me engaña Hoy feo y peluca de la paso Peluca de la paso Peluca de la paso Lo hago siempre mi amigazo Estoy finalizando siempre paso a paso Y lo que hago contigo solamente es un repaso Claro, solamente eres un repaso Porque de lo tuyo está el retazo Mira, como lo entretejo el repaso En cambio, puto, yo me mantengo Yo me mantengo, pero se va a acabar El víctor en Iquistos para mí no es un rival Yo sigo improvisando de manera y tan normal Me atraso para que ustedes me puedan alcanzar Para que me puedas alcanzar Mira, nica, contigo carnal Hey, nica, contigo carnal Si te voy a alcanzar, entonces de una compa Yo voy a campeonar Yo voy a campeonar Pero al final no la que cagaste Cara, que sigo rima no con rima De esta manera que como se hace Empece que mese La rima como se la nace Pensé que eras pedo Y al final decepcionaste De repente este loco ya tiene criterio Ya tiene criterio Doble tempo cuando el rapero Se siente en miedo Se siente en miedo Acepta que tiene criterio La maniobra va al igual que Rey Misterio Yo sigo improvisando Yo sí tengo criterio Te cagas de miedo Frente a un rival que es serio ¿Qué sé con el en serio? Sé que es en serio Igual te estoy partiendo al medio ¿Quién la mueve? ¿Quién la mueve? Rey Misterio Pero yo te hago la CX-19 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!